... ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ores. Es martes 23 de junio de 2020 y estos son los titulares que nos ha dejado la jornada. Hoy celebramos la noche de San Juan, como saben, la más corta del año. Estábamos acostumbrados a celebrarla multitudinariamente, pero este año las sardinas y una pequeña reunión familiar son el mejor plan. Representantes de 53 territorios termales de 18 naciones participan hoy y mañana en un encuentro clave para trazar la hoja de ruta y analizar la situación del termalismo en la etapa poscodio. El Partido Popular de Urense presentará en todos los concelos de la provincia y en la diputación una moción solicitando la división de Rafael Villarino y el cese del subdelegado. Gobierno, comenzamos. No hay San Juan que se precie sin sardinas y aunque no podamos juntarnos en multitud para saltar la hoguera, se habrá cena y fiesta con los más cercanos. Adivinen cuál era el producto más vendido hoy en la Praza de Abastos. Que vine a buscar a sardinas, pero de momento en algún sitio ya no hay. Pues eso, que a pesar de las limitaciones nada de hogueras multitudinarias, hoy celebraremos la noche más mágica del año y no hay San Juan que se precie sin sardinas. Eso sí, este año el precio se dispara y llega a los 15 euros el kilo. Vamos a celebrar con unos amigos, es una tradición hacer las sardinas y también un poco de churrasco, porque a verdad las sardinas están cada vez más caras, porque a 15 euros el kilo está de chega. O sea, ven, si podríamos quemar el coronavirus, es mucho mejor, pero va a ser muy complicado. Y ya hacer a noite con las mascarillas y con la separación, ya nos va a costar, pero bueno, intentaremos. Pa casa, pa casa, unas sardinas pa casa. Pero mezclen con unos chinchos porque están carísimas, a 15 euros el kilo. O sea, esas sardinas están entre 3 y 6 euros. Y ahora que el golpe porrazo pasó a 15, bueno, es un día, un día. Lo mejor de todo es que la actividad regresa poco a poco a la Praza de Abastos y esta mañana el ajetreo, especialmente en las pescaderías, nos reconfortaba. Atrás quedan los puestos vacíos durante el confinamiento. La vuelta tras el confinamiento no ha sido tan dura para el pequeño comercio como en un principio se temían. Estas semanas el balance ha sido positivo. Ahora encaran el verano con cierta cautela y a la espera de la llegada de los visitantes. El pequeño comercio respira con cierto alivio. El balance de estas semanas tras la vuelta ha sido positivo, pero no quieren lanzar las campanas al vuelo y prefieren ser cautelosos de cara al verano. Aunque el ritmo ha sido acelerado, pues hay cierta desaceleración poca, pero hay algo. Entonces, bueno, seamos cautos, necesitamos que la gente venga, necesitamos que los incentivos que siempre tuvo Orense como reclamo de ciudad turística, de ciudad de hostelería, de ciudad de termalismo, bueno, pues que habrá que implementarlos y que la gente ahora en la nueva normalidad, bueno, pues tratar de conseguir que la movilidad entre provincias sea mayor de la que es, que es lo que nos falta en este momento. Eso está clarísimo. Echan en falta el mismo apoyo por parte de las administraciones que el que están recibiendo otros sectores. Hemos constatado que el país ha paralizado con estos dos sectores cerrados, bueno, pues no hay una ayuda de ese calado como no hay, pues por ejemplo, por la automación. Cuando generamos, pues casi generamos el 12% del PIB gallego y el 14% del PIB nacional. Rivera cree que las ayudas del Consejo de Ourense podrían llegar tarde para muchos. Salieron el pleno, ayer se aprobaron las ayudas por parte del pleno de la ciudad de Orense, ayudas que iban a llegar en el mes de marzo-abril, bueno, estamos a finales de junio y se han aprobado ayer, en falta todo el proceso. ¿Cuándo llegarán? Pues a lo mejor para algunos va a ser un poco tarde. Ayer abría de nuevo sus puertas la Oficina Municipal de Información Turística. Los primeros visitantes llegaban desde La Rioja. La Consellería ha adaptado sus instalaciones para que la atención sea lo más segura posible. La Oficina Municipal de Turismo comienza a recibir a los primeros visitantes. Abría sus puertas de nuevo esta semana, tras la adaptación obligada de sus instalaciones a la nueva normalidad, cumpliendo con las medidas de seguridad y prevención marcadas, con itinerarios de entrada y salida y un aforo máximo de cuatro personas. Como podéis ver, hemos tenido que despejar la oficina, ya no podemos tener esos folletos que la gente podía coger libremente, pero están a disposición personal de la oficina, puede entregarlos con carácter individual a todos los visitantes. Además de la atención presencial, la oficina ofrece atención telemática a través de consultas en la web, el correo electrónico o llamadas telefónicas. Nosotros agradecemos también que se haga uso del teléfono, por supuesto, y de la atención telemática, porque el personal de la oficina está constantemente al tanto de esas consultas y se puede hacer así. La Consellería de Turismo insiste en que la seguridad y la prevención son fundamentales en esta nueva etapa y que se duplican esfuerzos para que la atención a los turistas sea lo más segura posible, tanto para ellos como para el personal que los atienda. Orense es un destino seguro, muy seguro. Hemos tratado de que todo esté estrictamente con las medidas que nos han impuesto y yo creo que los visitantes pueden venir a la ciudad sin ningún problema. La Fundación San Rosendo hizo balance en un informe del impacto del COVID-19 en sus residencias y centros de personas con discapacidad, en el que valora positivamente las medidas de protección y organización que se mostraron efectivas para disminuir la propagación, ya que solo en cinco centros hubo más de tres casos, quedando el 94,7% de usuarios y trabajadores sin virus. El análisis concluye que el índice de mortalidad de personas vinculadas a residencias en Galicia fue del 1,37%, siendo la sexta comunidad con tasa de fallecidos en residencias más baja, con un impacto menor en los centros de la Fundación, un 1,05%. El coronavirus afectó a 278 personas, 191 usuarios y 87 trabajadores de la Fundación San Rosendo, de los cuales 246 superaron ya la enfermedad, una amplia mayoría dentro de los propios centros. Un total de 32 personas, 24 en centros y 8 en hospitales, fallecieron por COVID-19, todos ellos usuarios de residencias con patologías previas, una incidencia del 11,51% sobre el total de afectados, pero apenas el 0,6% de las 5.102 personas que integran la red asistencial. Destacan desde la Fundación la colaboración con la Administración, a quien se cedió la residencia de personas gravemente afectadas de Os Milagros en Baños de Molgas, convertida en una residencia integrada, modelo que combina la atención residencial y la hospitalaria. Un total de 53 de los 69 centros de la Fundación se libró del virus, observándose menor incidencia en las residencias del rural. El COVID afectó especialmente al área urbana de Urense, ya que La Esperanza y Divino Maestro concentraron casi el 85% de los casos en la Fundación, así como el 94% de los fallecidos. El accidente de tráfico ocurrido el 26 de noviembre de 2017 le cambió la vida radicalmente a un joven que en ese momento tenía 31 años y se dirigía en moto a tomar algo con sus amigos en una cafetería de opinión. No murió, pero estuvo a punto. Tiene, según dijo en el juicio celebrado en la audiencia, en el que se acusa al causante del percance automovilístico de tentativa de asesinato, tornillos y chapas por todo el cuerpo. Sufre incontinencia urinaria que le obliga a veces a llevar pañal y disfunción eréctil, entre otras secuelas que le incapacitan para su actividad laboral como mecánico. La furgoneta que conducía a Higinio, de 61 años, le pasó por encima tras caer sobre el asfalto. Según el fiscal y el letrado de la acusación particular, el inculpado quería matar al motorista, que iba adelante por un pique de tráfico. En un primer momento, según esa versión, el lesionado se bajó de la moto y le llamó la atención en la plaza de la Marina, pero no lo entendió porque llevaba casco. El acusado dijo que intentó esquivarlo varias veces y que el motorista le hizo frenar en repetidas ocasiones. Este último sostiene que lo atropelló sin querer en una maniobra de adelantamiento cuando la moto se fue hacia el arcén, pero que tras el impacto no aceleró, sino que frenó. La acusación particular reclama una pena de hasta 12 años de prisión y 15 de alejamiento, además de 332.297 euros de indemnización. La acusación pública deja la petición de cárcel en nueve años, además de 12 de alejamiento y la indemnización total de 22... perdón, y la indemnización total de 222.953 euros. Ourense continúa sin nuevos contagios de COVID-19. Hay 21 casos activos en seguimiento domiciliario, ningún hospitalizado. Los 21 casos activos hoy en el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdehorras permanecen en seguimiento domiciliario, sin pacientes ingresados ni en unidades de hospitalización ni en unidades de cuidados intensivos. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2013. De ellos, 1.860 se han curado. 132 personas han fallecido en la provincia durante la pandemia. El total de PCRs realizadas hasta ahora es de 22.841. La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 335. De ellos, 108 son del área de Acoruña, 17 de la de Lugo, 21 de la de Ourense, 8 de la de Pontevedra, 138 de la de Vigo, 31 de la de Santiago y 12 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 4 están en unidades de hospitalización y 331 en sus domicilios. No hay pacientes positivos en UCI. Por ahora en Galicia hay un total de 10.545 personas curadas, registrándose 619 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 167.126. El presidente de la Diputación de Ourense y de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa, Manuel Baltar, presidió la primera asamblea telemática de esta red, la más importante del sector público termal. Representantes de 53 territorios termales de 18 naciones participan hoy y mañana en un encuentro clave para trazar la hoja de ruta y analizar la situación de termalismo en la etapa post-Covid. Manuel Baltar asegura que el termalismo europeo se rearma para salir fortalecido a la nueva normalidad. El presidente de la Diputación de Ourense y de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa abría la jornada inaugural de la Asamblea General de esta red, la más importante del sector público termal europeo. Representantes de 53 territorios termales de 18 países se reúnen por videoconferencia hoy y mañana en este encuentro considerado clave para trazar la hoja de ruta y analizar la situación del termalismo en la etapa post-Covid. Gobernantes, técnicos y expertos termales ponen en común sus estrategias y sus nuevos planes con los que el termalismo va a hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus para afrontar los nuevos modelos del turismo de ocio y salud en Europa. El presidente Baltar habla del futuro de oportunidades que se abre para el termalismo europeo en esta nueva etapa y un acontecimiento relevante es, en su opinión, la celebración del Día del Patrimonio Termal 2020 que en Europa se conmemorará en Baden-Baden. El encuentro que se está planificando en esta ciudad balnearia servirá para llamar la atención de la Unión Europea sobre las posibilidades de desarrollo y el papel en el Plan de Recuperación de Turismo. El Partido Popular de Ourense presentará en todos los concelios de la provincia y en la propia diputación una moción solicitando la dimisión de Rafael Rodríguez Villarino y el cese del subdelegado del Gobierno. Una vez que tienen constancia oficial de que fue el portavoz de los socialistas en la diputación de Ourense, la persona que pidió que se investigase la legalidad de las ayudas a los autónomos de la institución provincial, el Partido Popular acusa a Villarino de llevar un doble juego. No pleno de abril, cando adoitamos a decisión de poner en marcha estas asudas, o diputado Villarino y o seu grupo astívose. Non votou a favor, pero tampoco cuestionou en ningún momento a legalidade de estas asudas, pero astívose. No Consello de Ourense dice que él está a morte con estas asudas autónomos. Non comprendemos esa contradicción. A verdade é que non. Que ruindade non pon en cuestión a legalidade na diputación, pero acte o seguido vai a sú delegación do Goberno en Ourense e cal cortiso propio realiza un requerimento verbal a sú delegación e o seu delegado admitió. Ni que fora isto unha república bananera. Reprochan al subdelegado del Gobierno su subordinación a Villarino. Canta veces sabemos que a Administración non escribe, non fala, perdón, a Administración escribe. Él só falou, fixo o requerimento verbal, segundo o abogado do Estado, para requerir toda a documentación a diputación de Ourense. Bueno, non nos preguntamos, ¿qué significa un requerimento verbal? ¿En qué normativa legal consta esta figura dun requerimento verbal? Por esa razón, presentarán en todos os concellos de la provincia e en a propia deputación unha moción en la que piden a dimisión de Villarino e o cese inmediato do subdelegado do Goberno. Os candidatos do PSOE por Ourense se reunieron hoxe con a Comisión de Centro do Compleixo Hospitalario Universitario Urensano. O PSOE analizou hoxe con a Comisión do Centro do Compleixo Hospitalario Universitario de Ourense as necesidades da sanidade pública, así como o pulo que os socialistas pretenden aplicar desde a xunta. Os candidatos Marina Ortega, Carmen Rodríguez da Costa e Miguel Ojea pusieron o foco nos centros comarcales e por a atención directa e de proximidade. Tambén destacaron el aumento de 5.000 plazas estables en el cuadro de personal e la eliminación de los contratos precarios, así como unha tasa de reposición del 100%. Despois de unha conversación, vislumbramos problemas, problemáticas, que en este caso tamén durante esta crise do COVID crearon alarma no propio personal sanitario como foi na unidade de críticos a la onde entran os pacientes COVID antes de ser diagnosticados, pero tamén aqueles pacientes que entran por outras patoloxías que entran nun estado moi preocupante, pois que na unidade de críticos sexa a única provincia de toda Galicia que non cumpla os ratios que teñan que estar, en este caso, unha enfermeira para tres pacientes non, como noutras provincias, unha para dous. La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Xunta, Beatriz Pino, participaba en la presentación de la candidatura orensana, asegurando que su formación llega para dar soluciones. Pepe Araujo será quien encabece la lista de Ciudadanos por Ourense en las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio. Habla de una campaña en positivo e de representar unha opción diferente para a provincia. No caso da Ciudadanos de Ourense, a Xunta de Galicia, concretamente o seu presidente, foi moi hábil porque comprou fai un ano a unha persoa, o actual alcalde de Ourense, para que non fixera absolutamente ningún ruido e non demandara absolutamente nada para a Ciudadanos de Ourense. E o mesmo se pode trasladar a provincia, porque ao final siguen sendo os mesmos diputados que mandato tras mandato van ao Parlamento de Galicia e non traen absolutamente nada que aporte riqueza para estas cidades. Pensamos que ten que ir xente ao Parlamento de Galicia que atornille precisamente a esto, a calquer goberno, e que lle aporte a esta provincia todo o que precisa. La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Xunta, Beatriz Pino, participaba en la presentación de la candidatura orensana, asegurando que su formación llega para dar soluciones. Non nacen nenos, é un problema que temos a nivel, bueno, pues será en toda Galicia, pero especialmente tamén na provincia de Ourense. Hay que fomentar, de verdade, políticas que fomenten e que axuden a as natalidades, hay que axudar as familias e hay que axudar as zonas rurales. E a provincias, insisto, como esta especialmente, que sufren un problema grave con o tema de obllecemento poboacional. Os nosos maiores, especialmente acento nos nosos maiores na provincia de Ourense. Canto sufriron co esta pandemia os nosos maiores, canto hai que axudalos e canto hai que facer por eles coas políticas que podemos poner en práctica. Es todo por hoy, muchas gracias como siempre por su atención, les dejamos con Jorge Rón y el deporte. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son moi ambiciosos, non les gusta perder ni unha sola gota. Todos nosos envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que non les gusta perder ni unha sola gota. Alteites abril. Tiempo ahora para el deporte en noticias sourense. El campo del Valle tendrá una importante reforma. Estamos hablando del estadio Monte Daira. Mejorarán los vestuarios, la iluminación e incluso se creará una nueva grada. El Monte Daira sufrirá un interesante lavado de cara en los próximos meses. A ello se comprometió el Consello de Obrese gracias a un proyecto de reforma que tendrá un coste cercano al millón de euros. El proyecto se realizará en dos fases. La primera consistirá en una reforma de los vestuarios para que el Consello destinará 160.000 euros. El segundo proyecto consistirá en la reforma de la iluminación y de una instalación de nuevas gradas que serán localizadas en frente de las actuales. Este proyecto tendrá un presupuesto de 340.000 euros y se llevará a cabo a lo largo del año 2021. Elvelle está en la preferente autonómica en esa misma categoría. El polígono ficha a pares. Continúa el baile de fichajes en el polígono. Esta vez se confirmaron las incorporaciones de los defensas Juancar y Noé. Llegan desde Lantela y Elvelle respectivamente. Juancar jugó las tres últimas temporadas en Lantela. Con ellos consiguió el ascenso a la preferente autonómica. El nuevo jugador amarillo se desenvuelve en cualquier posición de la defensa, aunque preferiblemente suele ocupar la demarcación de central derecho. Por su lado, Noé Alonso refuerza los de Augusto Parente después de militar la pasada campaña en Elvelle. Tanto en el primer equipo como en el filial jugó Alonso. En preferente disputó 15 partidos y Óscar Sabucede lo empleó tanto en el lateral como en el interior derecho. Y parece que por fin dejamos atrás eso de los deportes exclusivamente virtuales. Poco a poco van recuperando su sitio las competiciones. Uno de los deportes en concreto es el golf que este fin de semana alzaba el telón en Montalegre con el primer torneo de la temporada. El Real Montalegre Club de Golf alzó el telón de la temporada en la nueva normalidad. El torneo Opticalia Casa de los Lentes reunió a más de 100 golfistas llegados desde diversos clubes gallegos. En la primera categoría el triunfo recayó sobre el local Antonio Feijó. Completó el recorrido con una tarjeta de 44 puntos tres por encima del segundo clasificado Juan José Vázquez. En segunda categoría el triunfo estuvo más reñido. Julio Fernández fue el vencedor con 43 puntos solo uno más que Pablo Fernández. A ver si poco a poco vamos recuperando esas rutinas que tanto nos gustan. Hasta aquí el tiempo para la información deportiva. Vamos ahora con la previsión meteorológica. Hasta mañana. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, cómo no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteides abril. Hoy el cielo estuvo descubierto en Ourense. A pesar de que la niebla entró progresivamente por la tarde, las temperaturas mínimas experimentaron un moderado ascenso y las máximas continuaron sin cambios. Las altas presiones continuarán retirándose hacia el norte, por lo que entrará aire frío en altura y aire húmedo en el litoral. De esta forma, se espera una jornada en Galicia que comenzará con los cielos abiertos, excepto en el litoral, donde la niebla será la protagonista. Mañana en Ourense habrá alternancia de nubes y claros, con momentos poco nubosos o despejados, ocasionalmente muy nubosos. Se esperan precipitaciones que pueden ser tormentosas en algunas zonas de la provincia. Las temperaturas serán normales para este periodo. Música Música